En un momento tengo comunicación con José Antonio Vera, es el director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Bueno, en la encuesta que publicáis hoy en La Razón, parece que, no sé, al menos en esa foto fija, se consolida ese dominio de los nacionalistas en el futuro Parlamento de Cataluña, ¿no? Pues sí, por desgracia sí. Además, parece como si fuera esta sería una mala noticia. Sería la primera vez, incluso desde el punto de vista de los votos, en que el nacionalismo catalán independentista tendría una mayoría más que suficiente para gobernar. Y el hecho de que suba de una forma, pues sí, destacada, pero no suficiente el señor Illa y el Partido Socialista, pues básicamente sigue para Boco. Bien, es cierto que también habría una posibilidad de una mayoría, que sería la ARC con el Partido Socialista y en Podemos, ¿no? Pero me parece que esa es una mayoría complicada. Hombre, hay que tener en cuenta una cuestión también, que es razonablemente importante, y es el malentendimiento que hay entre Juntos por Cataluña y ARC, que a lo mejor, efectivamente, pues hace que la alianza entre Esquerra Republicana, el PSC y Podemos, pues pueda ser una realidad en perjuicio de esa otra alianza, que sería de los dos partidos independentistas con el apoyo de la SCUP, que desde luego sería una mala noticia. En vuestra encuesta le dais a Salvador Illa 29 escaños, mientras que la que publica hoy El Español le da una horquilla de entre 28 y 30, y la que publicaba ayer Antena 3 de 29 a 32. Vosotros lo ajustáis un poquito más, pero el resto parece que le quieren bastante situar en este triple empate que encontramos en cabeza, ¿no? Bueno, es que ya sabes que estas cuestiones, conforme se van acercando las elecciones, y en la medida en que efectivamente la opción de Illa, el efecto Illa, pues pueda suponer un enganche como voto útil para votantes antiguos de ciudadanos, incluso del PP o, si quieres, de la antigua Convergencia Democrática, el lado más moderado, pues podía tener una cierta capacidad de arrastre. Por tanto, las horquillas, yo creo que está bien que se puedan manifestar y se puedan expresar, y no es descartable, como es lógico. Nosotros hay que tener en cuenta que la anterior encuesta que hicimos, a Illa le daban 25 escaños, y ya viene, o mejor dicho, su partido, el PSC, viene de 17 escaños que obtuvo en las últimas elecciones. Ahora mismo le estamos dando 29, le da la encuesta de NRC Report para la razón, le da 29, con lo cual es una subida de 12 escaños muy considerable, pero evidentemente, claro, que puede subir a más, ¿no? Y podría darse, no digo que sea un triple empate, pero sí una situación muy ajustada, escaño arriba, escaño abajo, entre Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y el Partido Socialista, ¿no? Bueno, eso habrá que verlo. Hay que tener en cuenta también otra cosa, que es que generalmente, por ejemplo, el RC, que suele en las encuestas tener una expectativa de voto grande, que luego parece que como norma se desinfla un poco. Entonces, bueno, habrá que ver efectivamente cómo eso se va dilucidando y lo cierto y verdad es que ya nos queda poco tiempo, porque el tiempo que tiene que transcurrir hasta la fecha de las elecciones es verdaderamente escaso y eso lo tenemos ya ahí. ¿Y qué valoración haces de la irrupción de Vox en el Parlamento de Cataluña? Bueno, a Vox todas las encuestas le están dando bien, ¿no? De manera que yo creo que es la confirmación de algo que parece que se va a producir y entrar directamente con seis escaños, pues es algo muy relevante, no es un tema menor. Y yo creo que además es algo consolidado, que es todas las encuestas o las más relevantes le están dando esa representación, escaño arriba, escaño abajo. Y bueno, por desgracia también, ¿qué ocurre? Que lo que es el constitucionalismo, que en este caso representarían el constitucionalismo digamos claro, moderado, de derechas, que representarían el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pues tiene otra vez una división y esa división efectivamente tampoco beneficia al hecho de que pueda tener una fuerza relevante en el Parlamento de Cataluña. Es una, para mí, parece que para Vox es una buena noticia, creo que para la división del voto de los partidos constitucionalistas, desde ese punto de vista, pues no es tan buena noticia, porque todo lo que sea dividir es malo. Y yo creo que ahí ciertamente se tenía que haber producido una alianza, al menos del Partido Popular con Ciudadanos, si no podía ser en Barcelona capital, porque ahí es complicado que se pueda llegar a un acuerdo, desde luego haberlo hecho en las provincias pequeñas, en donde el independentismo, particularmente en Girona y Lleida, Girona y Lérida, pues tiene una fuerza muy potente y en donde todos los votos que van a ir probablemente a Vox, al PP y a Ciudadanos, pues van a ir en su mayoría a la basura, ¿no? Y eso ciertamente es una pena, ¿no? José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros y muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches, un saludo.